Música Trucos super sencillos para no desperdiciar bloques en Minecraft ¡Hola citos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy te voy a enseñar varios trucos para no desperdiciar bloques Aquí hay un error que se suele cometer poner bloques uno encima del otro cuando se construye la casa Es decir, la gente normalmente se hace esto Es un error que se suele cometer porque no estás aprovechando los bloques que tienes Aquí, por ejemplo, el suelo, ¿cómo lo he hecho? Quitando estos bloques, los pones aquí Y la pared la pones encima del césped Porque si lo pones aquí encima, estás desperdiciando la madera que hay aquí abajo Este es un truco muy bueno, que va muy bien Para poder aprovechar los bloques que te sobran ¡Ve para allá! ¡Ve! ¡Ve! ¡Ve para allá! Segundo trucos La piedra La piedra tiene varias fases, ¿vale? La primera es esta Que es la natural La segunda es esta La tercera es esta Y la cuarta es bloques como si fueran ladrillos Pero con esta piedra Es decir, lo voy a poner aquí para explicártelo mejor y que tú me entiendas Mira, esta piedra, ¿vale? Para quien no lo sepa, es la que tú picas, ¿vale? Si yo picara esta ahora Ahora no puedo porque estoy en creativo Pero si yo picara esta, ¿vale? En el survival, me saldría así ¿Y cómo puedo hacer para que me salga así? Primero de todo, tendría que poner un horno, ¿vale? Y cocinar Luego hacemos un repaso Así que quédate hasta el final del vídeo Porque luego te haré un repaso de todos los trucos Para que lo entiendas mejor Esta, ¿cómo se consigue? Se consigue horneando la piedra dos veces Es decir, la primera fase es esta Y la segunda fase es esta Esto, esta piedra, no se consigue horneando Se consigue a partir de esta piedra Es decir, tú coges Se necesitan cuatro bloques ¿Vale? Porque cuando entramos en modo survival A la E nos sale aquí el personaje Y cuatro cuadraditos Que es donde normalmente se suele hacer la mesa de crafteo y demás Pues ahí es donde tienes que poner esto Y te saldrá la piedra Que son los ladrillos estos de aquí Pero si por ejemplo quieres hacer la casa de piedra La puedes hacer, por ejemplo, de esta De esta, de la que tú quieras, ¿vale? ¿Y cómo la puedes aprovechar? Pues por ejemplo, si haces la casa de esta piedra ¿Vale? Pues puedes aprovechar esta, por ejemplo Pues, yo que sé Los bloques que te sobren Los puedes cocinar Los puedes aprovechar para hacer el suelo Por ejemplo Esto lo puedes aprovechar para hacer Decoración Columnas Sobre todo para las columnas Va muy bien Lo podéis aprovechar pues para las paredes, por ejemplo Vamos a hacer un repaso De todo Hacer la casa Con un bloque debajo Que no estás usando ¿Vale? Porque si tú entras por aquí Estás desperdiciando este bloque Pero, en cambio Si pones Un bloque Encima de la tierra Y en medio Pones el suelo Estás aprovechando Todo el suelo Las piedras Las puedes aprovechar Pues esta Para rellenar huecos En las cuevas Esta Para decorar Las paredes O sea, para Por ejemplo Si quieres arreglar las cuevas Y todo Puedes poner Este de De pared Que es lo que hago yo Este lo puedes utilizar De De decoración También De columnas O de lo que tú quieras Y este lo puedes utilizar De paredes Para tu casa O para lo que tú quieras Aquí arriba Te dejaré Una lista de reproducción De La Serie que estoy haciendo De Cómo sobrevivir En Minecraft Madre mía Ya se está haciendo de noche Ay señor ¿Qué tal? Bicho Adiós Futs Ya he hecho para allá Hola Ya he hecho esto Arreglado Solo debes pinchar ahí En el que hay de suscribirse En ese hermoso botón Y cambiar el color Totalmente gratis para vos Hasta me inventé una canción Para llamar tu atención ¡Gracias! ¡Gracias!